Escucha Calandria amada Y hoy te vengo a despertar Con rumores detonadas Así te quiero cantar No quiero prendar con dueños Quien te amaba ya se va No se puede, no se puede Que equivocación será Porque todas son hermanas Orgullo de tradición El alero con los tiempos Ya se fue tu trovador Se fue con un año en vida Así lo recordará No se puede, no se puede Que equivocación será Compadre Darío vence Escúcheme por favor Mi negra se me ha ausentado San Juanina de mi amor No quiero prendar con dueños Quien te amaba ya se va No se puede, no se puede Que equivocación será En alas de un sueño Yo volé Y cerca se quedaba del sol Entonces, tan cual la quimera Mis alas de cera El sol las quemó Y pobre de mí que no sé, no puedo olvidar ya su luz Y sigo llorando mi destino, lavado en el camino sin levantar mi cruz Triste despertar, sueño de ilusión, fénix que renace entre cenizas de un amor Llora corazón, llora en mi cantar, que tal vez el llanto desahogue mi pena ¿Qué estrella te alumbra mi viliel? Te quiero mis penas contar, y acaso si ella me ve llorando Te diga titilando como te supe Quisiera que en el verano aumente el caudal del río Y al llegar a mi caucete todo se convierta en vino Te va la primerita Si vengo divertido, no sé lo que es patrona Si vengo divertido, quiero completar carga y vengo con mis amigos Quiero completar carga y vengo con mis amigos Vaya hasta el gallinero, mate un ave de pluma Que abra la verdad Que abra la bordalesa, gocemos nuestra fortuna Que abra la bordalesa, gocemos nuestra fortuna Echele vino patero, vasos llenos, le pongamos Y gira don Elio Torres, con tal mañana carneamos Y gira don Elio Torres, con tal mañana carneamos Para usted mi patrona Seré el cogollo primero Para usted mi patrona Seré el cogollo primero Al estilo cuyano cantadita Don Guarguero Al estilo cuyano cantadita Don Guarguero Y después de la cueca Y después de la cueca Don Gatito haciendo alarde Cámbiese la chancleta La cosa basta que se arde Cámbiese la chancleta La cosa basta que se arde Echele vino patero, vasos llenos, le pongamos Y gira don Elio Torres, con tal mañana carneamos Y gira don Elio Torres, con tal mañana carneamos Y gira don Hermano Zárate vivan con Aldo Castro y Pastén Valle este gato cuyano a Romerito también Y se va la primarita El picaro del gallo de mi vecina Y anda arrastrando el ala a mis gallinas Y anda arrastrando el ala a mis gallinas Y anda arrastrando el ala a mis gallinas La gallina se agacha, él da una vuelta Y anda arrastrando el ala a mis gallinas La gallina le dice gallo atrevido La gallina le dice gallo atrevido La gallina le dice, gallo atrevido, lo que me has visto echada ya me ha insumido Lo que me has visto echada ya me ha insumido Y el gallo le contesta en forma justa No te me hagáis las onzas si a vos te gusta Fingías que me querías, fingías que me adorabas, fingías que me adorabas Ahora te veo tirana, que con otro te regalan, que con otro te regalan Soy como la mariposa que va volando, que va volando Y tengo mis amorcitos de vez en cuando y de cuando en cuando Va volando, va volando Si con otro te regalan, que merezca más que yo Que merezca más que yo Goza los años felices, que a mí me mata el rigor Que a mí me mata el rigor Soy como la mariposa que va volando, que va volando Y tengo mis amorcitos de vez en cuando y de cuando en cuando Va volando, va volando Jorjito más al que viva, al negro nos renombré Al cantar esta tonada Al cantar esta tonada de ustedes me recordé De ustedes me recordé Soy como la mariposa que va volando y que va volando Y tengo mis amorcitos de vez en cuando y de cuando en cuando Va volando Va volando Y tengo mis amorcitos de vez en cuando en cuando y de cuando en cuando Va volando ¿Qué equivocación será de aquel que se ponga a creer que ausente lo han de querer y jamás lo han de olvidar? Triste me pongo a pensar en mis horas de amargura y en tan triste desventura yo pensando he comprendido que si para el muerto hay fosa, para el ausente hay olvido Hay amores muy constantes Mientras uno está presente pero si se encuentra ausente le ponen un reemplazante Eligen un nuevo amante lo ponen en su lugar y no les parezca más lo que mis versos refiere entierran al que se muere y olvidan al que se va Vicente Pellicer viva Vicente Pellicer viva Yo vi dos muertes pelear a la muerte repentina con la muerte natural se tiraban a matar y se daban por la nuca eso es lo que a mí me gusta que se mueran las dos muertes que se mueran las dos muertes y los que estamos presentes que no nos muramos nunca en las noches silenciosas cuando evoco tu recuerdo virgencita milagrosa yo prefiero tus ternuras que mil bocas o tu hechizo divino de mujer Tú eres verbo de mis versos inspirados princesita que engalanas mi existencia Tú eres nardo y eres rosa con tu esencia me pregunto si es verdad que me amará si estos versos de este lírico poeta penetrar en los recónditos de tu alma sería diosa que he traciado yo con calma buscaría tu ternura sin igual te he soñado y me he forjado que eres mía de idolatro con las ansias del que quiere buscaría tu esencia en los verjeles y es parecida con placer ante tu altar una voz solo una voz será en la noche a que venga a despertarte vida mía a cantarte la más dulce melodía como esta que hasta aquí llegué a cantar y si escuchas en mi voz una tristeza algo así como un fúnebre gemido perdóname virgencita te lo pido es el eco de mi vida que se va si estos versos de este lírico poeta penetrar en los recónditos de tu alma sería diosa que he traciado yo con calma buscaría tu ternura sin igual te he soñado y me he forjado que eres mía te idolatro con las ansias del que quiere buscaría tu esencia en los verjeles y es parecida con placer ante tu altar gracias por ver mi vida mía He venido a despertarte, en esta noche tan bella, en esta noche tan bella Y a la luz de las estrellas, quiero mi bien adorarte, quiero mi bien adorarte Por eso vengo a cantarte, y a decirte vida mía, que ando triste noche y día Y jamás podré olvidarte, que mi corazón amante, ha de ser tuyo mi vida Al resplandor del lucero, que asoma de madrugada, que asoma de madrugada Y a la luz de la mañana, trae el fulgor verdadero ¿Quién sabes que yo te quiero, y que por vos me destigo? Es tanto lo que he sufrido, que un gran dolor me persigue Dichoso del que consigue, amar y ser bien querido Bebé y don Chicho que viva, con los leyes grandes criollos Con los leyes grandes criollos Con mi verén con cogollos, a Gavino y a Roma, a Gavino y a Roma Pa' que no se sientan solos, también temenle una flor A Teófilo y a Miguel, y al criolla suen y cano Porque son criollos de ver, de San Juan son lo mejor Puntanos y Mendocinos, les cantamos con anhelo A Banegas, al Remache y a todos los cauceteros Ahora la primerita Dejé mi San Juan querido, vos tanto glorias que no encontré Dejé mi San Juan querido, buscando glorias que no encontré Pensando que al regreso encontraría lo que dejé Pensando que al regreso encontraría lo que dejé Y hoy que lejos te añoro, veo el tesoro que abandoné Junto con mi guitarra, una tonada aquí lloraré Junto con mi guitarra, una tonada aquí lloraré Aunque tan lejos estoy, parece estar sintiendo Aroma de tus viñas y tus almendros, San Juan en flor El verdor de tu ser, del viento sonda, siento el calor A la otra Música Música Te prometo Cuyana, que ya muy pronto me abrazaré Te prometo Cuyana, que ya muy pronto me abrazaré Al cuello de mi mamá, a tus mejillas me arrimaré Al cuello de mi mamá, a tus mejillas me arrimaré Si una noche de luna en tu ventana se oye un triná Abrí que es tu trovero que nuevamente te va a cantar Abrí que es tu trovero que nuevamente te va a cantar Aunque tan lejos estoy, parece estar sintiendo Aroma de tus viñas y tus almendros, San Juan en flor El verdor de tu ser, del viento sonda, siento el calor Un corazón de madera tengo que mandar hacer Un corazón de madera tengo que mandar hacer Que no padezca ni sienta ni sepa lo que es querer Que no padezca ni sienta ni sepa lo que es querer Dicen que las penas matan, yo digo que no es así Que si las penas mataran ya me hubieran vuelto a mí Las estrellitas del cielo y las arenas del mar Las estrellitas del cielo y las arenas del mar Se parecen a mis penas en lo largo de contar Se parecen a mis penas en lo largo de contar Si un imposible me mata, por un imposible muero Incosible es alcanzar el imposible que quiero Tengo un clavel y unas rosas En un preciado jardín, una perfume espinosa El otro antiguo hasta el fin ¿Cómo será que las rosas se enamoró del clavel? Y hoy la pobre se desotra sin conseguir nada Como en las rosas el clavel Hoy el clavel marchitado en su altivez orgullosa Llora en silencio a las rosas Llora en silencio a las rosas Que por él se ha desocado Hoy su altivez ha llorado Como el clavel a las rosas Como el clavel a las rosas Y en un jardín olvidado Hoy su vida se desotra Como la rosa al clavel Amigas Ocho Gómez Que nunca le falta nada Que nunca le falte nada Le damos el corazón Al cantar de esta tonada ¿Cómo será que las rosas se enamoró del clavel? Y hoy la pobre se desotra sin conseguir nada Como el clavel a las rosas Como la rosa al clavel